de las manifestaciones de Recordemos que varios policías resultaron afectados durante la jornada de protestas del día de ayer en ciudades como Medellín y Bogotá. Precisamente la alcaldesa de la capital de la República, Claudia López, ha pedido mayor contundencia por parte de la fuerza pública a la hora de intervenir en estas manifestaciones, pero ahora la nueva norma del escuadrón antidisturbios dice y pone por encima el diálogo. En Bogotá, dos policías resultaron heridos en la Universidad Nacional y uno de ellos está en cuidados intensivos. En Medellín, a dos uniformados les quitaron la moto después de agredirlos y el vehículo fue llevado a la Universidad de Antioquia, donde le prendieron fuego. A raíz de esto, la alcaldesa de Bogotá cree que la fuerza pública debe intervenir con más contundencia. Le solicito expresa y públicamente al director de la Policía Nacional que de común acuerdo con la rectoría de la universidad ingrese y detenga a estos criminales que ya atentaron contra la vida de un policía y si los dejan seguir actuando impunemente, pueden atentar contra más ciudadanos o policías. El llamado a que los campus universitarios sean escenarios de el conocimiento, escenarios de el crecimiento personal, de la educación y de ninguna manera de la violencia y el rechazo además enfático a la quema, la utilización casi que grotesca de esa motocicleta y posteriormente la quema. Sin embargo, el antiguo ESMAD o llamado Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, un demo, tiene como instrucción no entrar en choque con los manifestantes como primera opción. Debe preverse grupos de reacción motorizados con personal de la nueva Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden que actúe de inmediato cuando los manifestantes ataquen el patrimonio público o privado o vulneren derechos de las personas. Como nosotros reclamamos y hemos mantenido que un demo respeta absolutamente la integridad de los manifestantes, garantiza la protesta ciudadana, protege esa protesta. También igualmente tenemos que exigir de parte de quienes manifiestan que no agredan, no ataquen a los miembros de la fuerza pública. Ciudadanos en las calles creen que los diálogos con protestantes deben tener límites. El detalle es que si ahí hay gente infiltrada, según escucharon en las noticias, gente que fueron infiltradas para ir a hacer desórdenes, esa gente no admite diálogos. Acuerden de la primera línea que ocurrió hace dos años. El diálogo debe existir, es que es el preliminar para todo. Obviamente no podemos entrar con violencia a toda hora y obviamente la comunidad enardecida actúa de otra forma, pero si hay diálogo estamos invitando a ese camino a la paz, que es lo único que necesitamos. Rectores de diferentes universidades, entre ellas la nacional, piden al gobierno reuniones para implementar estrategias contra este problema. Y justamente hablando de rectores, durante la mañana de hoy estuvo reunido el rector de la Universidad de Antioquia con el gobernador Aníbal Gaviria, tratando de buscar soluciones futuras a estas manifestaciones dentro del campus universitario aquí en el departamento de Antioquia. Sigan ustedes en el estudio con más información. Muy buenas tardes.